La Bolsa Española cierra con la mayor caída de su historia. El IBEX 35 se ha dejado un 12,36% al cierre hasta el nivel de los 7.787 puntos en una jornada en la que el Reino Unido ha decidido abandonar la Unión Europea. Recordemos que el 52% de los británicos han votado sí al Brexit. El selectivo español se ha dejado en una sola sesión 1.097 puntos al comienzo de esta jornada. El Parque Español había abierto con fuertes caídas en torne al 12% que después se fueron relajando pero que una nueva oleada bajista hizo que el selectivo perdiera el nivel de los 8.000 puntos al cierre del mercado. El resto de parques europeos también han cerrado con fuertes caídas lideradas por el IBEX 35 y la Bolsa de Milán. Hay que destacar que Londres ha cerrado en torno al 2,5%. Al otro lado del Atlántico, Wall Street también ha abierto con fuertes pérdidas, llegando incluso el Dow Jones a desplomarse más de 500 puntos en los primeros compases de la sesión. De vuelta al selectivo español, IAG ha sido el valor que más ha sufrido al caer un 26,86%. Hasta los 5 euros por título a este le ha seguido la banca con Sabadell a la cabeza con fuertes caídas del 20%. Banca y CaixaBank del 19% y Santander del 18%. La libra también ha sufrido un gran golpe y al cierre del mercado español se cambiaba por 1,36 dólares, mientras que el euro también se veía perjudicado y se cambiaba por 1,11 dólares. El bono alemán a 10 años también ha vuelto a terreno negativo, lo que hace que las primas de riesgo suban y la nuestra se sitúe en los 169 puntos básicos. Y por último, el crudo de referencia en Europa, el Brent, baja de la barrera psicológica de los 50 dólares barril y se sitúa en torno a los 48 dólares.